Barato, barato Describa los punches como son No, en sus características Su personalidad como es No en su personalidad El animal como es Es peludo de las patas Características Es peludo de las patas Pero son de estéril Punches de estero, cangrejos de estero No vayan a pesar de que Es como cuando vamos a que metemos la cabeza De esos mismos son Es que hay Si, bastante O sea de agua salada De agua salada De estero de agua salada Ahí vienen Vámonos, vámonos Hay o no hay Quiero ver Quiero ver Estos son Miren muchachos ¡Ijuela! Ahí sí hay Va, pues vámonos Está bueno este bolado Muchachos Allá llevamos el cumbo No, en vez de Llevan ya la cena Estos bichos Ya llevan la cena Este hombre que veníamos a punchar Dame que te la aburrido Mira toda la gente anda punchando ¿Qué? Yo porque nadie me invita Y yo me venía Para la mancera Una vez que vas a la cena Tac, tac en la pantalla Solo Solo Tac, 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 tac Pero no me van a hacer mi mensaje Todavía está bueno No podemos ir para allá Si ya todavía no Está puesto de allá Buenas 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 Oye, ¿cómo está el mambo aquí vos, amiga? Esto nos tenemos que pasar Para el otro lado Sí, no está ¿A cómo aquí? ¿A cómo están las cosas? Uno por persona Dos por allá Y dos por allá Y dos por la pensada Y vos mismo lo traes Sí, va Démosle 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 Vamos 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 Una pica Ahí, bicha Le voy a tomar una foto En la lancha Ponga Una foto De recuerdo Ahí Para la Vámonos 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 Que huele A como agua De lluvia ¿Vá? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ah, de aquí la repuja El chipote Viene Mierda La gente está esperando Que ¡Vámonos! ¡Ahí están unos! Agárrenlo Allá andan Es lo único Que les demos Pero yo ¡Eh, juele! Miren A donde saltan Los punches ¡Eh! Ahí tú Un cholo ¡Eh! Va Pues sí, señores ¡Ahí sí, gente! Nos vamos ¡Uy! Arreglense Porque vamos Andan, juezito Pero aquí Andan un gran lagarto También, miren No, juezito No ha salido Lagarto todavía No ha salido Lagarto Por aquí Bien Bien Ya ve Ya, sí Sí Vaya, ven Ay, a mí Ay, qué rico Ay, 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 ay Benager Uy, ay, ay, ay miren aquí en la barra de santiago ya conectamos con la barra de santiago señores esto está todo completamente así como turbio está bien está bien cierta está turbio hay que ir bien para que aquí se salen los lagartos se salen ya para la crecida es que no es paja y vamos a tirar por las mangleras y lagartos y por todas las mangleras y lagartos y por todo eso lleva uno de las meras crías y es el que salió de las redes sociales para ver que se vio ah permitamos una aventura señor y vamos a rebuscarnos a los cuchitos miren que gente es que consteladas estamos viendo la gente miren me siento muy feliz me siento muy feliz muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿a dónde? llegamos pichas que lata el agua de ver allá va ¿dónde? ¿dónde? aquí andan miren han salido uy agárrenlo agárrenlo vende agárrenlo agárrenlo de abajo de las tenazas abajo de las tenazas agárrenlo vende agárrenlo vamos chile vamos chile adelante 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 ahí abajo wendy agárrenlo 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 sí pero solo para enseñárselo donde vaya y es en brita la vamos a rescatar el hembrita si sólo lo agarramos para ver vamos a dejarla en un palo no ve aquí no está liberado quiero ver no chiquitos no vamos a dejarlo en el palito no chiquitos no y aquí anda muy chiquitillo y así que hablan allí y llegamos al lugar de los hechos pero la verdad está muy chiquito se libera eso se libera porque tan pequeño pero aquí les han dado duro aquí les han dado duro por todo esto aquí hay una otra chiquitillo miren esta en huevada vamos a liberarla si éstas nos agarran por donde la han agarrado para que se reproduzca hoy vamos a liberarla quiero ponerla arriba de un palo no puedo no para liberarla arriba porque aquí de aquí es que ellos arriba de los palos se mantienen aquí ve vaya de arriba los palitos aquí ve vaya vete a reproducirse señores hay que cuidar señores bueno aquí vamos estos puches los comemos pero lo más grande los más pequeños no este está grande y el varón es así una foto y picha una foto y y y y